Susana Muy apasionado por la música, un tipo que las 24 horas estaba componiendo y creando temas y tocándote un cosito, una chapita, todo el tiempo con algo, con un tenedor en la mesa, comía la copa, el plato y sacaba distintos sonidos, entonces con algo siempre componía y creaba música. Cuando la Susana Jiménez le pregunta ¿Por qué te dicen el potro? Y dice ¿Por qué no me sacaron de la cabeza, Susana? Me sacaron de otro lado. Imponía modas, tanto con las botas, con su forma de castide. Cuando él fue con el pelo largo, todos empezaron a elegir el pelo largo. ¿Qué hizo él? Se cortó el pelo. Cuando se cortaron el pelo todo, ¿qué hizo? Se tiñó. Él quería ser distinto de los demás. Un carisma, un ángel, estaba muy angelado, era una maravilla, le ponía el corazón a todo a morir. Viviendo a pleno, a pleno, a pleno. Y eso de vivir a pleno, a pleno, también le daba, le abría como mucho el pecho. Era perfecto. Era hermoso. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado veas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor de mi amor. Rodrigo fue un niño muy especial. Inclusive nació en un año muy especial, en 1973, en la época de Rodrigazo, ¿cierto? Donde Córdoba estaba muy convulsionada por todas las cosas que estaban pasando. Primer varón, primer sobrino. Yo madrina, mi hermano padrino. Y se crió en mi casa. La locura de mi madre, la locura de mi padre. Fue creciendo mi mamá para que tuviera la figurita y llenara el álbum, le compraba la caja para que le saliera la figurita número uno. Así que imagínate vos. Tenía de todo. Vivía con su madre, Beatriz Olave, y con su padre, Eduardo Pichín Bueno. Y mi viejo siempre estuvo involucrado en la música, porque mi viejo era productor discográfico y a la vez era quien traía todo material a Córdoba y difundía, era difusor, digamos, y pasaba por todas las disquerías. Él tenía una disquería en Córdoba. Se codeaba con todo el ambiente de la música en Córdoba. Y mi vieja, una fiel seguidora de Carlitos de las Monas Jiménez. Entonces ahí empieza la fusión, ¿verdad? Y bueno, será que, porque estaba todo el tiempo la música presente en su casa, él decide, chico, armar su bandita con sus amigos del barrio. A margen de que siempre le gustó el cuarteto, en su casa siempre se escuchó, porque Beatriz escribía algunos temas para algunos cantantes o solistas corteteros. Claro, era tal la molestia que causaba dentro de su grado, porque cantaba arriba de los bancos, entretenía a los alumnos, y bueno, molestaba en la clase, hasta que un día llegó la maestra y le dijo a mi hermana, bueno, señora, vamos a tener que tomar unas medidas, o lo saca del colegio, lo manda a otro, o mándelo a canto, porque a este chiquito le gusta cantar. Bueno, de la cual dejó el colegio. Rodrigo tenía muchas intenciones de cantar, pero mi mamá es la pionera, ¿verdad? La primera seguidora, y los primeros aplausos los recibimos de nuestra madre, que es la que cuando nosotros le dijimos que queríamos cantar, un poquito, ¿viste? Lo jodía a mi viejo para que le haga grabar un disco. En aquella época mi papá no quería, no quería meterlo en el ambiente de la música. Y bueno, pero mi viejo de productor, después decidió hacerle grabar un disco, que bueno, eran discos infantiles. Y bueno, me gustó mucho, y las difusoras de Córdoba empezaron a tomar en cuenta de que el hijo de Pichín Bueno cantaba, y lo hacía muy bien. Yo iba a un baile de Chévere, que es un conjunto de mucha trayectoria aquí en Córdoba. Digo, Rodrigo, no te vas a perder en el baile, porque te imaginas dónde te encuentro. Un baile lleno de gente. En un momento dado, Rodrigo se me pierde. Entonces, mi amiga lo buscaba por un lado, yo lo buscaba por otro lado, hasta que lo escucho a Fernando Vladi, que dice, bueno, acá vamos a presentar el próximo cantante de Chévere, porque tiene muchas condiciones, es hijo de un íntimo amigo nuestro, que también está dentro del ambiente de la música. Y bueno, se me da por ver, y lo veo a Rodrigo, que estaba cantando un tema en velocidad, que era de Fernando Vladi, casi que me muero, porque digo, Rodrigo, ¿qué haces ahí? Y él me miraba, bueno, le hicieron cantar los temas. Fue el sueño de su vida. Además de los contactos con Carlos Lamona Jiménez, quien siempre aparece en la vida de Rodrigo. Lamona aparecía en la casa de Rodrigo en la infancia. El debut de Rodrigo, la primera vez que pisa un escenario y canta, es haciendo coros para Lamona, invitado por Lamona. Lamona Jiménez aparece en la vida de todo coro, y aparece en la vida de la música de cuarteto, de pies a cabeza. El cuarteto nace en la década del 40. Estamos hablando de una ciudad, como es Córdoba, industrial, donde se empiezan a abrir fábricas, empiezan a llegar trabajadores de distintos puntos del país, para ganarse el pan, muchos de ellos del interior, descendientes de italianos. Hacemos bailes de galpón, algún foquito de luz natural, piso de tierra, y una banda tocando todos de traje. Cuatro, como una banda de tango, porque eran realmente de lo que se trataba. Hacían valses, pasodobles, foxtrot, milonga. Entonces, los ritmos de los bailes populares de esa época eran esos. Y nace el cuarteto Leo, con Miguel Guelfo y Leonor Marzano, que se termina transformando en la banda más importante de la historia del cuarteto y quizás la pieza fundamental, porque esta mujer tiene una idea, que es el de acelerar el toque de piano. Entonces, en vez de tocar el piano normal, lo empezó a acelerar. Y ese ritmo, tunga, 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 es el tunga-tunga con el que hoy se caracteriza el cuarteto. En esos primeros inicios, décadas del 40, del 50, del 60, empiezan a surgir bandas y las más fuertes fueron el cuarteto Leo, el cuarteto Berna y el cuarteto de oro. Que el cuarteto de oro lo forma Coquito Ramaló junto a su sobrino, que era la Mona Jiménez. O sea, la que le llevó, en realidad, la que se llevó a los bailes de la Mona era yo. Porque yo soy monera, yo tenía el carnet de la Mona, iba a los bailes, lo llevábamos al trasnoche y él seguía porque él era su ídolo. Y había un grupo que se llamaba Manto Negro. Ahí ingresa él, empieza a cantar él. Y bueno, con mucho éxito, su papá seguía sin apostar, sin creer que él podía llegar a donde llegó. entonces como que le decía él, le reclamaba al padre que por qué no confiaba en él, por qué no le tenía confianza y por qué no lo presentaba en Buenos Aires donde él tenía tantas amistades. Y bueno, y le dice, pero es que yo no sé si te van a aceptar, Rodrigo, porque en Buenos Aires no entra cualquiera. Y ahí es cuando el padre, y por supuesto con las ganas de Rodrigo, también decide empezar la carrera de Rodrigo como solista. y terminan grabando aquel primer disco que es La Foto de tu Cuerpo que no tuvo demasiado éxito pero fue como el primer gran paso, el primer material discográfico de Rodrigo. Yo era productor discográfico de Badi en Polygram y un productor que es Jorge Schultz que hoy es socio mío con una editorial discográfica. Un día me dice, José dice, tengo un íntimo amigo que tiene un hijo en Córdoba y quiere traerlo. Y me da el disco, el segundo disco de Rodrigo. Y me lo da, lo pruebe, qué sé yo, y me gustó. Y así fue. Un 31 de enero aparece Rodrigo con 17 años y llega a Buenos Aires con el padre y con la madre. Cuando llega, llega todo empinchado en jeans, un conjunto de jeans espectacular, camisa y pantalón con combinaciones de cuero y con las botas esas que ya usaba él. Una onda bárbara. Pide un camarín, le dan un camarín, va y sale, sale todo. Y cuando lo veo salir, le digo, no, nene, vení acá, vení acá, vení acá. Le digo, no, sacate todo eso. No, papá, era todo brillo, era todo una cosa, pantalón, todo bien mona, viste. Y le digo, no, nene, ponete como estaba, ponete como estaba, vaquero, como estaba. Entrá con esa onda, pelo largo, esos faroles que tenía que eran impresionantes. De patitas en la calle me va a poner mi mujer, si tú así subieres, si no sigo queriendo ver patitas en la calle me va a poner mi mujer, porque hasta el día frío de ti se empieza a enloquecer. Arrancamos con De patitas y otro tema más. Empezamos el 31 de enero y vino todos los sábados a Buenos Aires, hacía el viaje de Córdoba a Buenos Aires, el sábado llegaba para hacer programa. Y bueno, y había unas vallas que habían puesto así, todas chicas jovencitas, bueno, tiraron las vallas, tiraron todo, el que estaba ahí lo bautizó el potro. Hasta el que debutó en Fantástico el 5 de abril. Y de ahí no paró durante tres años seguidos. Completamente enamorados, alucinando por nosotros dos, sintiendo forma por primera vez, por primera vez tocándonos. completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre la sombra de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. y después, bueno, tuvo la mala suerte que de los pocos años que andaba bien, él estaba cantando en un baile y fallece su papá en la puerta de un baile. Sale y mi cuñado muere en los brazos de él. Entonces, eso fue para él un parate, digamos, de una depresión tremenda para todos, imagínate. Mi cuñado tenía 46 años. y ahí vino la caída de Rodrigo. Pasó a ser la cabeza de la familia, estaban los dos hermanos, estaba el negro Flavio y estaba Ulises, Ulises era el chiquito, y pasó, le cayó toda la responsabilidad de golpe. Vino a trabajar dos semanas, no anduvo bien, discutimos, se fue. Tenía una depresión, no quería cantar más, hasta que se comunican con Buenos Aires, bueno, y lo agarra Gonzalo y la gente de Magenta y empieza, bueno, de a poquito, de a poquito, hasta que venía, hacía viajes a Córdoba, hacía unos baile a Córdoba. Él era muy apasionado por la salsa, por el merengue, entonces, con un percusionista de acá de Córdoba, muy conocido, Bambán Miranda, quien impuso los ritmos afroamericanos, lo impuso en Córdoba, en el cuarteto, él tocaba con la Mona Jiménez, muy amigo de mi hermano, y empezaron a delirar juntos y a armar un disco de salsa. Rodrigo era un adelantado, había hecho la salsa, era más salsa que otra cosa, se había adelantado a todo, pero claro, con eso no podías trabajar en Buenos Aires, era bailanta, no te lo aceptaban, me daban unos discos, yo repartía, pero no lo pasaba. La gente realmente no era lo que le gustaba. Vos tenés que hacer cuarteto, vos sos cordobés, y vos lo podés hacer, porque vos lo llevas en la sangre, dejá la salsa, por más linda que sea, hagáme un disco de cuarteto y probé. ahí fue donde haces lo mejor del amor. ¡Luces! 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 No quiero pasar de valiente a cobarde, y siento que mi corazón se deshace, no puedo seguir callando, lo que siento no puedo, tengo miedo. Lo que él tenía era, que era muy espontáneo, donde estaba, se le prendía esa lámpara, y agarraba una servilleta, papel higiénico, cualquier cosa, y conseguía una lapicera, o algo que dejara marcado lo que a él se le ocurría en ese momento, eran esas ideas que, bueno, le venían, últimamente le venían muy frecuente, ¿verdad? Y la gran ventaja es que tuvo siempre, que yo le dije, vos sos un, sos cantautor, porque sobre todo eran historias las que contaba él, historias de vida, propias, ajenas, pero al parte de cantarte el A, te las contaba. Y hacía letra y música, porque él era, a la vez de ser cantante, un músico muy completo, él tocaba el saxo, tocaba guitarra, tocaba tumbadoras, bajo, al del bajo le decía, vos tenés que tocar así, él le exigía, y le pedía, sabía las condiciones que tenían sus músicos, pero él era muy estricto en eso y a cada músico le decía lo que tenía que ejecutar para que saliera todo como él lo deseaba. Lo conocí en la puerta del bar que está al lado de Crónica TV en el 96. Yo fui a acompañar a una amiga y nos miramos, él salió del bar, ahí empezamos a hablar y tenía unos ojos, no sé, así como enormes y transparentes y una sonrisa que no podía más de lo feliz que era él y con la vida y él y la vida y la vida, ¿entendés? y nada, quedamos ahí muy pegados y yo trabajaba y tenía que volver, trabajaba en espeleta en una carnicería, en una verdulería y tenía que volver a, ¿cómo es? al trabajo, me tenía que ir a tomar el tren de la Constitución y no quería que me vaya, yo no quería que me vaya y bueno, así que ahí empezamos a viajar casi por todo el país en el micro y iban todos los músicos, los plomos y nosotros dos y viajé más o menos hasta que tuve cuatro meses de embarazo en el micro, yo quedé embarazada cuando cumplí 21, no en 97, estábamos muy enamorados y nos queríamos mucho y íbamos muy amigos. Mi vieja me cuenta básicamente lo que pasó con él, me contó cómo se conocieron, me contó cómo atravesaron los momentos difíciles, cómo fue el tema de mi nacimiento, los pocos momentos que compartí con él, me los cuenta y que estaba ella también, fue como algo hermoso, por lo que me cuenta ella y me da mucha bronca no poder recordar haberlo vivido con él porque lo extraño horrores. A mí me hubiese gustado por lo menos tener el recuerdo, un recuerdo de sentir sus brazos, de abrazarlo a él, de que me dé un beso y demás. Empezó a no volver y yo me empecé a asustar porque no estaba acostumbrada, tampoco me lo podía imaginar porque había tenido un amor muy fuerte con él. Después me di cuenta que estaba con otra mujer hasta que un día me cansé y entendí que no podía estar así, en esa situación y me fui. Cuando se entregaba con una chica, se quedaba enamorado con una chica, estaba. Era muy, muy legal. Y la más importante para mí, la pato, con la que tuvo el pibe. Bueno, Rodrigo ya después tuvo una pelea y un alejamiento de Patricia. Sí, lo seguía viendo a Ramiro y bueno, después se pone de novio con Alejandra. A Alejandra no le gustaba el corteto, no le interesaba la música tropical. Una noche, una amiga que era fanática de Rodrigo, le pide, por favor, acompañarme a tal boliche. Cuando termina el espectáculo, la amiga quería pedirle un autógrafo, un beso, un saludo y no se animaba y le dice, bueno, se lo pido yo. Y cuando ella se acerca, a Rodrigo le encantó, le firma el autógrafo, pero le roba un beso, se ponen a hablar, le invita a cantar, le pone un anillo y a partir de ahí surge una relación tremenda. A Rodrigo lo que más le gustaba de ella es que en realidad ella no estaba empapada del fenómeno Rodrigo en ese momento. Gracias por este 99 que nos han brindado y por este 2000 que justamente ha empezado 2000 musicalmente y con todos ustedes acá que no hay 2000, hay más de 300.000 personas acá, loco, así que me acaban de avisar, creo que es eso, ¿no? Ahí cuando organiza esa gira por toda la costa de Buenos Aires en el verano del 2000 ya salía el disco y ahí fue cuando explota Rodrigo en el verano del 2000. de quererlo seducir, se jugó y al canalizar no lo pudo resistir. que el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario se va a pesar de las horas y de que dirán el amor puede más, mucho, 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 más. El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario a pesar de las horas y de que dirán el amor puede más, que puede más. nos paramos por ejemplo en la puerta del hotel y vayamos pero yo veía para hacer autos de alta gama todo escuchando a Rodrigo. Qué raro digo yo que la gente de clase alta escuche a Rodrigo y en la esquina del hotel teníamos un kiosco de diarios porque se vendían a través de los kioscos en las disquerías como normalmente se hizo. Eso fue siempre idea de él que los puedan comprar en un kiosco diario porque los compran cualquiera porque hay pueblo con la disquería entonces como decía llegan en un kiosco y los tienen. Ya con ese disco hubo otra intención de buscar mercados paralelos y de generar lazos con la gente que hasta ahora el artista tropical no lo había generado y eso repercutió muy fuerte en el público al punto de que ya no lo empezaron a escuchar los cumbieros o cuarteteros. Empezó a dar bola a la clase media y a la clase media por temia que era la que lo iba a hacer triunfar. Llegamos a Lunapar y hacemos Lunapar vamos a hacer cuatro Lunapar lunes, martes, miércoles jueves se hicieron trece y después y después iba y cantaba con el padre entonces el padre le ponía el micrófono y él seguía la letra y yo decía ¿de dónde? o sea ¿desde cuándo? o sea que ¿de dónde? bueno era de ahí mismo o sea de vivirlo imagínate cómo le quedaban las cosas y era muy chiquito es ser НамSpace la letra y εκ dues ¿de qué? un poco que le habito para dos para dos la loz en cualquier R viol para dos ¿su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta? Fue muy alborotada su estilo de vida y como estaba viviendo a través de los medios y todo lo demás. Con él podías hablar muy poco porque no estaba nunca y la vez que lo encontrabas era para descansar. Estaba muy agotado, estaba muy cansado. La vida nos venía corriendo todos los días, como te dije antes. Hacíamos ocho bailes, andábamos todas las carreras, vivíamos las carreras. Fuimos con el corralón y del corralón vino Patricia y el nene. Y se fueron con nosotros Patricia y el nene al recital. Y ese día al nene le regaló una batería, que por eso en el escenario está Ramiro tocando la batería mientras el padre estaba tocando el recital. Nosotros salimos del baile, pasa el peaje, de ahí cuando pasa el peaje empieza a ir un poco lento. De repente pasa camioneta blanca con todo y le toca bocina y lo hace vibrar, vibra la camioneta. Y bueno, entonces Rodrigo sale atrás de la camioneta, toma velocidad. Yo me arropo al nene, cerré los ojos porque me asusté. Y aparte, porque Rodrigo hacía así también, o sea la camioneta hacía así, sí, como que no lo dejaba pasar la otra. Con un cinturón de seguridad solo se saluda. ¿Qué va a ser? Era música alegre que vos la escuchabas y te ponía feliz y por ejemplo estabas en un momento bajón. Que cosa que a mí me pasa a veces, que estoy bajoneado, me pongo una canción de mi papá de cuarteto y como que levanto, pum, para arriba. Y es algo que a mí me hace muy feliz y creo que a la mayoría de la gente que lo escuchaba, cada vez que se ponía un tema de mi papá, le hacía bien y levantaba una sonrisa. Y quizás, por ejemplo, Amor Clasificado, Juego y Pasión son como los dos que más me gustan. Son temas que yo escuché bastante veces, como que capaz que terminaba de escuchar de una vez y ponía el otro, iba del uno al otro, del uno al otro. Y aparte después, cuando empecé a ir a la cancha, viste, a ver a River, todos cuando cantan esas dos canciones yo me vuelvo loco y explotan. Viste, explota la cancha, explota todo y a mí como que escuchar las canciones de mi viejo en la tribuna de River, ¿qué más puedo pedir? Llega el domingo voy a ver al campeón, River vos sos mi locura, llevo los trapos para alentarte a vos, me chupa un huevo la yuta, yo soy de River porque tenemos aguante. No como boca, son todos vigilantes, esta tribuna a los 90 minutos no para de alentarte. Y ahí explota y me vuelvo loco. Busco merditas que merecen su amor, que sea pura terror. No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura. Busco un amor que es afectado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, sea pura terreno. No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura. Ahora, busco un amor que es afectado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura. Busco un amor, en el diario, la voz del interior. Para mi vieja, canillita por oficio y obligación. Busco un amor, amor que nunca encontré. 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 Gracias.